La pregunta de Arnau, que plantea qué mortalidad tienen actualmente los cánceres hematológicos. Bueno, Arnau, en general se ha mejorado muchísimo en el tratamiento de estas enfermedades y los índices de curación han mejorado afortunadamente mucho. Pero para responderte a la pregunta, claro, te tengo que decir que depende de qué cáncer hematológico, porque hay cánceres hematológicos que tienen una probabilidad de supervivencia sin enfermedad al cabo de 5 o 10 años altísima, del 90%, por ejemplo, en la leucemia linfoide aguda infantil, y otros tipos de enfermedades que el pronóstico es peor, está claro. Esto es una variable, el tipo de cáncer hematológico. Otro es, dentro de cada enfermedad, según qué anomalías, sobre todo citogenéticas o anomalías moleculares, que pueden conferir, dentro de la misma enfermedad, un mejor o peor pronóstico. Y por último, está la respuesta al tratamiento. Es decir, cada paciente, sin saber bien todavía el motivo, hay pacientes de forma individual que responden muy bien al tratamiento y otros pacientes que, por desgracia, son iguales a los que han respondido bien al tratamiento, no responden de igual manera. Es decir, son factores pronósticos que los vemos cuando administramos el tratamiento. Pero, en conjunto, te diría que lo que comentaba al principio, que se ha mejorado muchísimo, que hay cada vez más tratamientos que son poco tóxicos y más eficaces, y una de esas ramas nuevas de los tratamientos que están mejorando la supervivencia de los pacientes es precisamente la que hoy nos ocupa, que es la inmunoterapia. Gracias.